Muy bien, como les dije al inicio, hoy tenemos invitados, estamos en este mediodía aquí con Marcelo y con Gabriela que nos van a hablar sobre teatro, obviamente, siempre hablamos con ellos y nos encanta saber qué está pasando en el mundo del teatro, que obviamente continúa, sigue creciendo y ellos no paran. Bueno, cuéntenme un poquito de esta obra que se viene el fin de semana, ¿verdad? Así es, estamos reponiendo Mancuso, que es una obra de Analia Torres, que es una autora uruguaya, que nuestro orgullo con este trabajo es que es estreno nacional, esta obra no se ha hecho nunca en la Argentina, es la primera vez que se hace Mancuso en la Argentina, se ha hecho en Chile, se ha hecho obviamente en Uruguay, donde es Oriunda la autora, que tuvo la enorme gentileza de venir a ver el estreno y que por suerte le agradó el punto de vista que atacamos nosotros. O sea que ya se estrenó en nuestra ciudad, se vuelve a realizar en realidad. Claro, fue el año pasado el estreno en la sala del Teatro del Salto, y ahora estamos volviendo en la cooperativa. Bueno, impresionante, Gabriela, además contanos un poquito qué es Mancuso, con qué nos vamos a encontrar cuando vayamos a ver la obra. Bueno, es una trágica comedia, el protagonista es Horacio Cardinale, que no pudo venir ahora, y también actúa Federico Serioti, como los tres, y bueno, trata un poco sobre la mirada de los otros, que tienen sobre uno, la dificultad por ahí de la autopercepción que tenemos sobre cada uno, esa dificultad por ahí de mirarnos a nosotros mismos, trata mucho sobre la observación. Tiene muchos momentos de comedia, de humor, pero bueno, es un drama. Es bastante profundo, digo, pensarse cómo uno se puede percibir, ¿no? Digo, debe ser, creo que hasta es más difícil autopercibirse que percibir al otro, tal vez. Claro, claro. ¿No? Y, bueno, también habla de la incomunicación, de la imposibilidad de comunicarse. Este, esto que es, la comunicación es un poco el tema del momento, por los medios y por las redes. Sí, es la era de la comunicación, exactamente. Y bueno, y hay seres que no, que padecen esa dificultad, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo resolveríamos? Sería como para una hora de terapia, ¿no? ¿Cómo resolvemos, o cómo demostramos lo que realmente queremos demostrar y que no se malinterprete a veces? Cuando a veces decimos, bueno, no fue mi intención, ¿no? Es un poco por ahí. Sí. Claro, generalmente la intención es de, la califica el receptor. Exacto, exacto. Y en esta obra pasa mucho eso, ¿no es cierto? Y también nos podemos reír de eso, ¿verdad? Por supuesto, de eso estamos hablando. El personaje de Horacio, el personaje que se llama Horacio, también en la obra, es muy particular. Y bueno, se van desarrollando permanentemente conflictos entre ellos, por esta particularidad tan grande que tiene Horacio. Que tiene Horacio. ¿Quiénes son los actores? Los actores son Gabriela, Horacio Cardinale y Federico Serriotti. Muy bien. También, bueno, el tema de la soledad aparece también en primera plana porque a causa de esa imposibilidad de comunicarse, los personajes están muy encerrados en sí mismos, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, y hay que ir a ver esta obra. Entonces, ¿se va a dar cuándo? El sábado a las 21 y el domingo a las 20. Y el domingo a la sala de la cooperativa de teatro independiente que es el 25 de mayo y Alvear. Y Alvear. ¿El teléfono de la reserva? Sí, 41-79-31. 41-79-31. Ahí está. Ahí está. Y ahí podemos reservar. Entonces, bueno, si los conocemos a uno de ustedes, podemos reservar también con ustedes. Entonces, esta es entonces la segunda vez que se realiza. ¿Cuántas funciones hubo la anterior vez? ¿También dos? No, no somos más. Siete, ocho. Ah, muchas. Bien, bien. Sí, este... Muy buena respuesta. Eso, iba a decir, claro, la vuelven a realizar porque hubo una buena recepción. Sí, porque así los trabajos en teatro son prolongados, la preparación de una obra. Y uno aspira a que... a gastarla de alguna manera. Totalmente. Y en este caso, además, fusionamos, digamos, Teatro del Salto, La Cooperativa y El Pequeño Teatro, que es de Marcelo. Fue como una obra en conjunto de tres elencos de Salto. Excelente. También está Nacho Insaurralda en La Técnica, que es de La Cooperativa. Horacio y yo somos de Teatro del Salto. Bien. Y Marcelo, que es del Pequeño Teatro. Pero, bueno, nos juntamos. Y, bueno, por eso también, el año pasado en la sala de Teatro del Salto, este año en la sala de La Cooperativa. Ok. ¿Cuánto dura la obra, aproximadamente? Una hora. O sea, se puede ir... Es un espectáculo en ese sentido que, aunque no te guste, es efímero. Bueno, está bueno porque una hora pasa rápido y como... Y además la obra es como muy dinámica. Claro. Entonces es muy llevadera. Esto me gusta que dijeron, ¿no? Digo, se unieron de alguna forma para mantener, seguir manteniendo vivo el teatro, que es lo importante, ¿no es cierto? Porque yo también, yo siempre digo que debe llevar también mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha dedicación. ¿Cuánto tiempo tardan en salir a presentar una obra? A que la obra diga, bueno, si ahora se quiere presentar... Mínimo tres meses, mínimo. Claro. Mínimo. Tres meses de preparación. Este, porque, bueno, a medida que se agrandan los elencos, que se agrandan la cantidad de actores técnicos y escenógrafos, se cuentan con más imponderables, porque la vida de los actores, la mía, continúa con otras ocupaciones. Exacto, exacto. No somos 100% profesionales. Claro. Si bien el teatro que hacemos tiene raíz profesional, profesional en cuanto a los contenidos, al cuidado. Exacto. Y al trabajo, pero, bueno, tenemos que atender a este... Sí, otras cuestiones. Otras cuestiones. Exacto, exacto. Así que mínimo tres meses para presentar una obra. Sí, Mancuso nos llevó cuatro, creo, un poco más. Claro, porque hubo reemplazos, ¿eh? Por ejemplo, en Mancuso empezamos con otro elenco. Claro. Este, pero bueno, uno, por ejemplo, que trabajaba en principio, era trabajador de una empresa importante y lo trasladaron. Claro. Y bueno, no depende, ya está lista, ni siquiera depende de ustedes, o sea, no hubo que reemplazarlo. Bueno, chicos, la verdad que queremos reiterar entonces, la obra Mancuso se va a volver a presentar en nuestra ciudad el día sábado a las 21 horas, domingo a las 20 horas, así que ya saben, en la cooperativa de Teatro Independiente, allí en la dirección. 25 de mayo y al día sábado, 25 de mayo y al día sábado, 25 de mayo y al día sábado, yo le digo la ex cantina. Sí. Sala refrigerada. Ahí está. Ah, eso es interesante. Está calafaccionado eso, porque Dios mío, si no, ¿eh? Con estos fríos. Este fin de semana se viene heavy también el frío, así que no se olviden entonces y no se pierdan la oportunidad de pasar un lindo momento y tal vez de reflexionar también, porque no, ya vamos a hacer la reflexión. Ah, no, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Nosotros no hacemos el teatro como para llevar una flor en el ojal, lo hacemos para ponerle un espejo al espectador para que se mire. Exacto, exacto. Y sea un poco introspectivo, ¿verdad? Exacto. Bueno, me encanta, me encanta. Chicos, felicitaciones, muchísimas gracias por estar con nosotros. Están todos invitados entonces a ver esta obra Mancuso. La que ya la vio la puede volver a ver y la que no la vio nunca, bueno, tiene la oportunidad de este fin de semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengan buen día. Gracias a vos. Nosotros nos vamos a un pequeño videíto o corto, lo que quiera el operador, y volvemos enseguida.